Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. Amiga, amigo, ¿ya te analizaste a ti mismo? Si no lo has hecho, hazlo. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la arrogancia. Amiga, amigo, ¿tú te consideras una persona arrogante? Primero, vamos a definir, vamos a ver qué cosa es, en qué consiste, qué es lo que caracteriza a la arrogancia. Déjame decirte que la arrogancia es la actitud de alguien que tiene una mala autoestima, una autoestima inflada. La arrogancia se le da a quien cree tener más derechos y privilegios que los demás, y que exige, exige sin tener que hacerlo. En alguna ocasión de tu vida, tú, amiga, amigo, ¿has asumido una de estas actitudes? Si lo has hecho, entonces eres un arrogante. Y definitivamente la arrogancia hay que desecharla. No hay nada más repulsivo, más repugnante que una persona arrogante. Así es que, amiga, amigo, analízate a ti mismo, y si eres arrogante, desecha todas esas actitudes para que seas feliz, pero sobre todo para que seas agradable a la vista de los demás.